Hola, espero que estés muy bien. Bienvenido a tu primera lección. El día de hoy veremos el poder de la mente subconsciente, ¿de acuerdo? Se dice que la mente es como un iceberg, porque si tú ves un iceberg, solo se ve la punta del iceberg, y la mayor parte del iceberg se encuentra debajo del agua. Asimismo, se dice que nosotros solo usamos un porcentaje muy pequeño de la mente. Hay algunos autores que afirman que solo usamos el 1%, hay otros que solo el 5% o que el 10%. No me voy a poner a discutir entre una idea y otra, pero la esencia de esto es de que solo usamos un porcentaje muy pequeño, y el otro porcentaje parece que no lo podemos usar o no lo sabemos usar. ¿Y qué significa esto? Fíjate, se dice que un gran porcentaje de nuestra mente no lo usamos, no porque se encuentre como apagada y sin que hacer, como algunos piensan, sino que no lo usamos porque esa parte del cerebro se encarga de hacer procesos automáticos, autónomos, por ejemplo, hay una parte de tu mente que se encarga de hacer la digestión cuando tú ingieres algún alimento, hay otra parte de tu mente que se encarga de estar respirando continuamente, o hay otra parte de tu mente que se encarga de hacer latir tu corazón, ¿cierto? Y eso es algo que tú haces de forma inconsciente o subconsciente, es decir, tú no eres consciente de ello, uno no tiene que estar pensando corazón late, corazón late, sino que simplemente late de forma automática, ¿cierto? Bien, pues esta es la parte de la mente que normalmente no controlamos en realidad, son procesos automáticos, y a esta parte la vamos a llamar subconsciente, ¿ok? Algunos también la llaman inconsciente, pero bueno, vamos a llamar a nosotros subconsciente. Como te podrás imaginar, la gran parte de nuestra mente es esto subconsciente, porque tú te puedes pensar cuántos procesos inconscientes hacemos, la digestión, la respiración, la gripe de tu corazón, el que las vitaminas se vayan a un lado, el que las proteínas a otro, el que, el ir caminando sin tener que pensarlo, ¿no? O sea, cuando éramos pequeños teníamos que pensar, dar un paso y luego otro, pero una vez que se automatiza el proceso, caminamos, ni siquiera pensamos, lo hacemos automático. Cuando ya sabes manejar, manejas en automático, es decir, miles de procesos que haces en automático, y tú solamente te encargas de una cosa a la vez, que es tu mente consciente, el 1%, en aquello en lo que pones atención. Todas las demás cosas se hacen de forma inconsciente. ¿Cómo nos afecta esto? ¿Para bien o para mal? Para bien, pues porque se automatizan un montón de procesos y ya no tenemos que pensar en ello, como en respirar, nos hemos quitado esa tarea, porque se lo dejamos a nuestro sistema automático, el subconsciente. ¿Me explico? Ahora bien, pasa que cuando tú no sabes cómo usar el subconsciente, sino que le dejas la programación simplemente al hábito, entonces lo que sucede es de que se te pueden programar elementos negativos en tu subconsciente. Por ejemplo, imaginemos una persona que es demasiado tímida. Esa persona cuando se encuentra frente a otra o frente a un grupo de personas o cuando le toca hablar al público, se le activa un proceso automático de timidez y en su mente empiezan a pasar pensamientos en plan de se van a burlar de mí o se van a reír o lo voy a hacer mal, me voy a equivocar, etcétera, etcétera, etcétera. Esa persona no quisiera tener esos pensamientos, sin embargo, los tiene porque están en un proceso automático y como la persona no sabe cómo reprimir o cómo quitar o cómo sanar ese proceso automático, pues entonces se mantiene con ese proceso automático durante toda su vida y así esa persona es tímida durante toda su vida. ¿Me explico? O por ejemplo, imagínate que una persona por accidente se hace el hábito de fumar. Ese hábito se integra en un proceso automático y entonces ya él no puede dejar de fumar. Cuando quiera hacerlo, puede escribirlo como su propósito de año nuevo, puede prometerlo a su esposa, puede decirle a todo mundo que va a dejar de fumar, pero si eso está en un proceso automático subconsciente, pues no va a poder quitarlo porque está en el subconsciente y el subconsciente es 99%. Esa persona va a querer quitarse de ese vicio solo con el 1% y entonces no va a poder hacerlo porque si enfrentamos al 1% con el 99%, pues lógico va a ganar el 99%. ¿Me explico? Entonces bien, resumiendo, tenemos dos partes de nuestra mente, la mente consciente y la mente subconsciente. La mente consciente es 1% y el subconsciente es 99%, ¿de acuerdo? Si nosotros sabemos cómo influir en nuestra parte subconsciente, en los procesos automáticos, podemos restaurar nuestra salud o prevenirnos de una enfermedad, podemos ayudar a integrar procesos automáticos del éxito a una persona porque así como hay personas que tienen automatizaciones subconscientes negativas como el fumar o la timidez, también las personas felices, las personas de éxito, tienen en su mente automatizaciones positivas. Por ejemplo, se sabe que la mayoría de las personas exitosas, cuando sufren reveses de la vida o sufren algún problema que les lleva a la bancarrota, por ejemplo, esas personas normalmente se levantan de nuevo en un 2x3. Hay personas que han perdido su fortuna y en un año las han recuperado, pero también hay personas que han perdido su fortuna y se han estancado ahí, se han quedado en la bancarrota para siempre. Entonces, ¿por qué una persona triunfa y por qué otra no? Pues por sus procesos automáticos. También, como vimos en el caso del primer vídeo de Maurice Goldman, que él tenía un proceso de cómo usar la mente subconsciente. Entonces, aunque se encontraba en el hospital, contra todo pronóstico de que sobreviviera o que si sobrevivía, quedaría hecho para siempre un vegetal, aún así él tenía procesos inconscientes automáticos que le ayudaron a restablecer su salud, de tal manera que en menos de un año él pudo salir andando del hospital, algo que todos los doctores consideraban imposible. ¿De acuerdo? Entonces, vemos que en realidad la fuente de poder está en el subconsciente. Siempre hemos sabido que tenemos una mente muy poderosa, pero no sabíamos que ese poder estaba en una de nuestras partes de la mente, que es el subconsciente. Aprendiendo a dominar el subconsciente es como aprenderemos a dominar ese 99% de nuestra mente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en el siguiente video? En el siguiente video tú vas a aprender cómo es posible influir en esta parte de tu mente, ¿de acuerdo? En el subconsciente, para que así puedas quitarte los procesos autónomos negativos que te impiden disfrutar la vida o tener más salud, obtener más riqueza, obtener mayor felicidad. Y en cambio, programar procesos subconscientes positivos para que tengas más salud, más prosperidad, mejores relaciones, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, vamos, tenemos que aprender dos cosas. Uno, cómo influir en el subconsciente. Y dos, cómo programar el subconsciente. ¿Estamos hasta aquí? Entonces, nos vemos en el siguiente video. Un fuerte abrazo. Recuerda añadir nuestra dirección de correo a tu lista de correos deseados para que no te vayas a perder ningún video de este entrenamiento. ¿De acuerdo? Si no te has suscrito aún a nuestra lista, entonces voy a dejar debajo un enlace para que tú puedas ingresar al formulario donde te vas a suscribir. Entonces, nos vemos en el siguiente video. Gracias.